Bajo las cámaras como opacos, compas del real, de lo original que tenemos Soy Fantasma, échale mope Prendiendo un cigarro mentolado, por el filo de la sierra, patrullando En filas de rostro destapado, los terrenos del muchacho Va cuidando, una cuadra está a mi lado pa' andar roleteando Traigo corte cholo pero quedo en el pasado Hice familia y no es de sangre, me refiero a los homeboys de mi barrio Cuantrimotos a veces en racer, en la sierra o en el rancho A caballo, un San Judas pa' burlar la envidia, voy del lado de la muerete Caminando, soy el fantasma que todos andan asustando Méteme porque mi cuerpo lo traigo tatuado Hay cosas que también me han doblado Me vieran como extraño a mi carnal el flaco A la boca pa' Casper No se rasgue con conocer Tronando botellas dieciocho En los antros más pesados Calibrando Un rifle de esos de caño largo En la mira al enemigo Siempre traigo Todo lo que ya hago lo mantengo por lo bajo A ratas que luego de todo andan contando Me hice de amistades de alto grado Saludos a los hermanos arellano Prendiendo un cigarro y contemplando Las cosas que yo en la vida he pasado Todo lo que sube y va pa' abajo Cada quien por su camino Me relajo Guadalajara, Jalisco, donde finos gallos Por las calles como el Casper Yo soy apodado A mi gente, amigo y brazo armado Me despido por la sierra desplazando Queda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!